Nos encontramos a punto de comenzar el segundo eje del museo y vamos a hacer un viaje en el tiempo relativo a lo sucedido durante el bombardeo de Guernica y la guerra civil española. Te invito a que entres en la casa de Begoña y retroceder en el tiempo a 26 de abril de 1937. Begoña, una mujer de Guernica, mediante su voz nos dará conocer su vida anterior al bombardeo y viviremos con ella durante unos instantes lo que ocurrió ese día.